Estamos solas, nos pueden hacer algo. Mami, ¿qué está haciendo ahí? Hola, mi nombre es Alexandra Latishriff Salazar y soy directora de Delirio. Bueno, la peli trata sobre tres generaciones de mujeres y un poco cómo la convivencia entre estas tres mujeres detona, digamos, como todo un delirio en torno a la presencia, digamos, a una presencia fantasmagórica que de alguna manera las persigue a las tres de una forma distinta. La película gusta esta metáfora, digamos, como del fantasma, como realmente las secuelas de la violencia de género. O sea, como muchas veces incluso hay mujeres que sufrieron episodios muy fuertes en su vida o que de alguna manera incluso lograron poner un límite, ¿verdad? Y crear un ambiente seguro o una ilusión de seguridad, digamos, o de protección. Sin embargo, el fantasma siempre sigue ahí. Siempre trabajo sobre temas relacionados con el cuerpo y la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos, pero eso ligado siempre con el miedo. Y con Delirio yo empecé a escribir esta historia, ¿no? Y empecé primero a escribir acerca de este espacio, luego empecé como a desbozar a estos personajes y conforme iba incluso entendiendo, ¿verdad? O iba descubriendo elementos de mí misma en la historia y en la película y descubriendo de alguna forma a mi familia, mi propia familia ahí, yo dije, ah, no, si es terror, ¿verdad? Es muy loco porque la idea a veces de imitar la realidad creo que es una gran trampa, ¿verdad? Porque nunca lo vamos a lograr. Y porque de alguna manera además incluso hasta esos límites, ¿verdad? Que existen entre el cine documental y el cine de ficción, para mí realmente todo es ficción porque todo de alguna forma está manipulado, ¿verdad? A través de la mirada de alguien. Hay un contrato de lo que es la realidad. Y a veces esos elementos incluso no tienen que ver con cuestiones estéticas, por eso es que a veces nos creemos y entramos emocionalmente en películas de ficción o en películas de completa fantasía o algo así. Pero es que al final de lo que sí nos están hablando esas pelis es de nuestra realidad emocional incluso y a veces de nuestra realidad política, ¿verdad? O sea, cultural, económica, ¿verdad? Obviamente el cine es tremendamente político. Entonces, si de alguna manera por más de que yo me vaya, no sé, tripeando en unos elementos fantásticos de vampiros y de no sé qué y de no sé cuánto, ¿verdad? Digamos, al final yo estoy hablando de violencia de género y eso es una cosa que de mayor o menor medida vivimos la mayoría de las mujeres y otras minorías, ¿no? Bueno, les invito a ver Delirio a partir de este 24 de octubre en las principales salas del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!